Te dejo aquí tirada en la cama Respirando mi nombre Respirando mi nombre Descansen de paz sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la morning Y a las seis de la morning Tú vas a ver, mamá, lo que soy capaz Sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la morning Vas a respirar mi nombre Que te lo compartes en lo que sea Por hoy mi nombre en tu boca En la cama, baby, te hago lo que sea It's a pleasure Cuando, baby, tú me dices right there En verdad tú eres súper cruel Cuando quieres que te de en la noche entera Yo quisiera que te quedes aquí conmigo Pero no sé en el olvido Solo dame lo que te pido Yo quisiera que te quedes mirándome Fíjame te diciendo que es que te gusta como ves Agarrando el alma y suavemente respirando mi nombre Diciendo mi nombre Abrándome las balas y susurrándome Que soy su hombre Descansen de paz sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la morning Y a las seis de la morning Tú vas a ver, mamá, que soy capaz Sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la morning Vas a respirar mi nombre Tú sabes lo que te espera Anda, dime lo que tú quieras Quédate con los tacos puestos Si tú si me das a tu manera Dale, baby, súbete aquí Que lo mejor está por venir Te aseguro que cuando lo sientas No te vas a querer salir Yo lo sé que tu amiga lo sabe Mi flow vaya a la pole grave Cuando me ve con la puerta arriba Llegando en la nave Voy a darle la llave del cuarto De la palma en del alto Pa' que se tire pa' atrás Y disfrute del acto Guerrando el alma y suavemente Respirando mi nombre Diciendo mi nombre Abrándome las balas y susurrándome Que soy su hombre Descansen de paz Sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la morning Y a las seis de la morning Tú vas a ver, mamá Lo que soy capaz Sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la morning Vas a respirar mi nombre Te dejo aquí tirada en la cama Respirando mi nombre Respirando mi nombre Descansen de paz Sabiendo que de mí tú quieres más Directamente Y a las seis de la morning De la otra parte del mundo J. Álvarez el dueño del sistema La fama que camina, baby Dineo, J.X Mikey Town Elio Feliciano El Mago de Oz Dímelo Kobe Asociado a los DJ, baby La fama que camina El Mago de Oz Dimeo El Mago de Oz Dimeo El Mago de Oz El Mago de Oz Dimeo